Oye, en la prensa estadounidense, te han tratado como una marioneta de Rusia, como amigo de Putin. Quiero poner en la pantalla una fotografía de cuando te arrestó la policía cuando eras joven hace 40 años. Este país estaba ocupado por los soviéticos, por los rusos hace 40 años. Dado ese hecho, ¿eres un lameculos de Putin? Fíjense que yo no me imagino entrevistando a un presidente o a un primer ministro en su propio país en mi propio idioma y decirle, oye, ¿eres un lameculos de Putin? Porque así se traduce, boot liquor, boot liquor, boot culo, liquor, ¿no? Mamador, un lameculos de Putin. Le está preguntando el periodista estadounidense, ¿eres una marioneta de Putin? ¿Cuál es tu punto de vista sobre Putin? Y entonces, educadamente, Víctor Orban, sin exasperarse y sin decir, oye, me estás faltando el respeto, ¿qué te pasa? ¿Estás violando el protocolo? No. Le dice, mira, cuando conocí a Putin por primera vez, que fui como primer ministro, yo lo platicamos con mucha claridad. No hay que tocar los temas de la historia, porque la historia entre Rusia y Hungría es bastante triste. Uno de los principales intentos heroicos de Hungría, de la nación húngara para ganar su libertad, fue lanzada en contra de los Habsburgo. Ustedes recordarán que había el imperio austrohúngaro, ¿verdad? Pero dominaban los Habsburgo. Entonces, dice Orban, separa la nación húngara, se quería separar de los Habsburgo, a la mitad del siglo XIX, y fuimos aplastados por los rusos, por el ejército del zar de Rusia. Ellos ayudaron a los austrohúngaro, porque nosotros les estábamos ganando la posición. Y los rusos fueron invitados por los Habsburgo y aplastaron nuestra lucha por la libertad. Eso en primer lugar. Después, ellos nos ocuparon el territorio en la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, cuando tratamos de quitarnos el yugo, quitarnos el yugo en 1956, nos aplastaron otra vez. Entonces, la historia es, si tú le preguntas a cualquiera, o sea, quiere decir, la historia es bastante triste. Si tú le preguntas a cualquiera en la calle, a cualquier, que si cualquier líder húngaro que es electo democráticamente o libremente, puede ser marioneta de Putin o de los rusos, ellos te van a decir, es una broma, es imposible, porque somos un país soberano y porque además, frente a los rusos, les hemos dejado claro que somos un país soberano. Entonces, no tomo con seriedad ese tipo de acusaciones. Porque claro, pues la prensa gavacha, medio gacha, dice, como este señor habla las cosas claras, y ahorita, de verdad, en el mundo, ahorita en el mundo occidental, te tachan de ser pro-ruso, de ser pro-Putin, de ser parte de la propaganda rusa. Si dices cosas con coherencia, si dices cosas con sentido común, te acaban. Porque además, pues los medios corporativos tienen un montón de alcance. Y eso es lo que dice este señor. A ver, pues yo cuando me encontré la primera vez con Putin, yo le dejé en claro que mejor no habláramos de la historia, porque la historia entre los húngaros, entre la nación húngara y Rusia, ha sido complicada. Y entonces explica el siglo XIX, explica cómo Rusia se puso de lado de los Habsburgo, del imperio austriaco que dominaba la nación húngara. Y dice, después en la Segunda Guerra Mundial nos ocuparon, cuando nos quisimos quitar el yugo del camino en el 56, nos volvieron a aplastar. Entonces, yo, no pueden decir que somos marionetas, porque hemos tenido una historia compleja con los rusos. Triste, dice, pero de, pero por supuesto, hablando en términos pragmáticos, trato de tener una relación racional con los rusos, especialmente en economía y energía. Y mi punto de vista personal es, sin involucrar a los rusos en una arquitectura de seguridad de Europa, no podremos proveer una vida segura a los ciudadanos de Europa. Miren qué inteligente, o sea, no es que seamos los mejores amigos con Putin. Tenemos una historia medio complicada, medio compleja. Entonces, no hablamos de las cosas que nos desunen, no hablamos de la historia. Pero, por supuesto, dice, trato de tener una relación racional, que en este momento es lo que les falta a los europillos. Racionalidad, razonamiento, el uso de la razón. La razón ayuda al individuo, el sentido de la razón ayuda al individuo a maximizar ganancias y reducir pérdidas. Pero los gobiernos europillos en este momento están, no importa cuántas pérdidas tengamos, odiamos a los rusos, fuera de aquí rusos, no queremos ya más el gas ruso. Bueno, los españoles sí, lo siguen comprando todavía. Y el marido de Calla Calas también sigue haciendo negocios con los rusos, pero el resto, por lo menos oficialmente, dice puras pendejadas. O sea, cosas irracionales. Que dice Orban, bueno, yo por lo menos trato de tener una relación racional en economía y en energía, porque Rusia es indispensable para la arquitectura de seguridad de Europa. Si no la involucramos, no podemos proveer una vida segura a los ciudadanos europeos. O sea, un tipo bastante bien articulado. No, eh? No, eh?